A 81 años de crearse el Comité Pro Camino de Iquique a Oruro, el gobernador de dicho distrito, Santo Tito Vélez, insiste en fortalecer las vías de conectividad que los una con la plataforma portuaria y comercial que les ofrece la capital de la región de Tarapacá. A juicio de Tito Vélez, en este trabajo ha sido vital el esfuerzo desplegado por Soria Quiroga en Sudamérica. Esto porque durante 50 años no solo ha proyectado la habilitación de una carretera internacional, sino que también ha luchado por la edificación de una vía férrea. Pansol es una gran alegría de que podamos contar con una autoridad que ha estado trabajando enormemente por el desarrollo de la municipalidad de Iquique. Hemos tenido ya algunas reuniones que hemos tratado, hemos abordado diferentes temas. Al margen de fortalecer nuestros lazos de amistad entre pueblos vecinos, creo que es importante fortalecer el desarrollo integral de los pueblos. En la actualidad, valoró la autoridad, es importante que los pueblos tengan la voluntad y convicción de adherirse al proyecto de integración que difunde por Sudamérica el alcalde Jorge Soria Quiroga.